Esta tarde, el presidente municipal de Tecpan, Jesús Yacir de Loya Díaz, acompañado del director del deporte, Ramón Eduardo Abar Cabello, y los responsables de la Liga de Fútbol Hermenegildo Galeana, Julián Silva Apresa y Arturo Gómez, realizaron un recorrido por la unidad deportiva para constatar los avances del terreno de juego, donde este presenta ya un 95%, solamente faltan algunos detalles. Ahí el municipio de Tecpaneco habló de lo que se va a invertir adicional a ello para la construcción de una pista donde pueda ser utilizada por niños jóvenes y adultos mayores. Nos encontramos aquí con el director del deporte del gobierno municipal y parte de la mesa directiva del nuevo comité que administra aquí la unidad deportiva. Venimos a hacer la supervisión de la renivelación que se hizo del campo de fútbol, también se sacaron nuevas medidas, ¿para qué? Para que pudiera haber espacio suficiente para la construcción de una pista de tesontle que se va a construir para las personas que vienen a ocupar este espacio de la unidad deportiva para venir a caminar o hacer algún otro deporte. Vemos que ya va muy avanzado el tema de la resiembra que se hizo de un pasto mejorado, obviamente también para mejorar el rendimiento de las personas que aquí juegan y buscar la forma de que todos los pequeños surcos que había, todavía huecos en el campo de fútbol, pues se fueran rellenando. Nos comenta el proveedor que aproximadamente en 15 días ya va a estar entregando al 100% la rehabilitación de este campo de la unidad deportiva aquí de Tecpan. Nosotros, una vez terminado el trabajo de la resiembra del nuevo pasto que se va a utilizar en este campo de fútbol, espero que en la primera quincena o en la tercera semana del mes de febrero comencemos ya con la construcción de la pista de tesontle, que va a ser una pista de tres carriles para que los niños, los jóvenes y los adultos mayores que o tienen cariño o inquietud por practicar el atletismo o las personas que vienen a caminar por las mañanas o por las tardes tengan un espacio ad hoc para llevar a cabo esta actividad, porque en muchas de las ocasiones, lo platicamos hace un momento, que la parte contigua al campo está desnivelada, entonces hay lesiones que tienen muchas personas que vienen a caminar y se trata precisamente de evitar eso y también de ir mejorando la infraestructura deportiva que tiene el campo de aquí de la cabecera municipal. Nosotros quisimos armar un proyecto integral de primero de renivelar el campo, sacar nuevas medidas, acondicionarlo, que tenga las condiciones óptimas para poder jugar, construir la pista de tesontle, una pista de atletismo y mejorar el tema del alumbrado, del alumbrado porque sabemos que cuando vienen los torneos emblemáticos del municipio, que son los torneos de barrio en el mes de agosto, pues este campo tiene la afluencia de muchas personas y a veces se prolonga hasta para más tarde y en la noche, entonces vamos a rehabilitar también el tema del alumbrado y se va a pensar en crear un sistema de riego que permita dar mantenimiento a la inversión que hoy se está haciendo, que todavía no estimamos y no cuantificamos de cuánto va a ser la inversión, pero lo más importante es que sea una unidad deportiva digna, funcional y que sea también acorde a las necesidades que tienen los deportistas de aquí de la cabecera municipal. Sí, agradecidos por la inversión que hasta este momento se ha hecho, yo creo que nunca se ve invertido, hablemos de, en el campo, así como tal, entonces el proyecto que viene a anunciar, el presidente también es indispensable, trabajamos en el área de educación física con el profesor Arturo, entonces la inquietud desde un principio era que no tenemos los juegos escolares donde puedan los niños hacer las carreras de atletismo, siempre andamos trazando en el campo o de lanzadera, entonces creo que una pista nóvalo sería muy importante, además de la multitud de gente que viene en las mañanas a caminar, gente adulta, ya lo tocaba en el tema de las lesiones, sufre mucho de lesión, rodillas, cuando el terreno no está nivelado, yo creo que es muy importante todo lo que se está haciendo y agradecer de nuevo al presidente, a Monche por ser parte también de, pues nosotros representamos los proyectos a él y es el que está también picando piedra acá con el presidente, creo que es un grupo que se está haciendo de manera bien. De Loya Díaz aseguró que invertir en el deporte no es una situación que se debe de pensar dos veces, ya que esto es de suma importancia para la salud de las personas, pero sí también insistió en pedir a la ciudadanía cuidar estas instalaciones, porque en este momento se requiere tener buenos espacios deportivos en excelentes condiciones. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN7 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN7 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN7 Noticias, 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 de la noche.